Fue hace mucho tiempo en aquel lugar Que con un beso yo lo entregaba Me lavé las manos y así cayó De esa sentencia, crucifixión Oye Señor, quisiera ir a ocupar Ese lugar que yo te di Quisiera ser el que te libre de esa cruz Ya arrepentido estoy Oh Señor, perdona mi proceder Arrodillado caigo a tus pies Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oye Señor, quisiera ir a ocupar Ese lugar que yo te di Quisiera ser el que te libre de esa cruz Arrepentido estoy Oh, 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 oh Ahora sí prometo Seguirte fiel Oh, oh, oh Por tu sendero Caminaré Solamente pido Tu protección Oh, oh Desde hoy Tuyo Ya soy Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias.